Hola amigos de YouTube, bienvenidos a mi canal Modo Deporte y comenzamos con las noticias deportivas En búsqueda del ascenso deportivo Garcilaso se enfrentará el Atlético Bruces por la última fecha de la finalísima Copa Perú 2022 Recordemos que en la fecha anterior el representante de Cusco goleó 3 a 1 a defensor Lavocana Mientras que el representante de Ancash fue goleado 4 a 1 ante Comerciantes Fútbol Club y se quedó sin chances de conseguir el objetivo de ascender Este partido está programado para el día domingo 4 de diciembre a las 2 y 30 del mediodía hora peruana Emmanuel Herrera es el flamante refuerzo de universitario por todo el 2023 De acuerdo a la información del periodista Mauricio Lore de Mola El jugador se integrará en los próximos días a la institución Merengue para poder sumarse al plantel y ajustar detalles de su contrato Es importante mencionar que durante su etapa en el fútbol peruano Emmanuel Herrera fue el goleador absoluto de Sporting Cristal Asimismo ha sido uno de los atacantes más revelantes y eficaces en la última década Si te gustó el video apóyame con un pulgar arriba Suscríbete activando la campanita que es totalmente gratis Y nos vemos en un próximo video ¡Gracias por ver el video!